Una reciente contradicción de tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes 17 de enero del 2014 determinó que para efectos del artículo 2, fracción segunda de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las instituciones de asistencia privada tienen el carácter de proveedores. Según la tesis, como consecuencia de que estas instituciones de asistencia privada celebran de manera preponderante contratos de mutuo con interés y garantía prendaria en relación con estos actos, pueden ser consideradas proveedores y, consecuentemente, están sujetas a la regulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la vigilancia y supervisión por parte de la autoridad administrativa correspondiente. Desde mi particular punto de vista, la tesis y la ejecutoria donde se contienen los considerando, los razonamientos de fondo para llegar a esta conclusión, tienen algunos errores y algunas omisiones importantes. Por un lado, es omisa en calificar jurídicamente al contratante de esas relaciones derivadas de los contratos de mutuo con garantía prendaria. Pues, como explicaré a continuación, es posible que esos contratantes que dieron origen a esos procedimientos que culminaron con la tesis que se resolvió, no hayan sido consumidores finales. En adición, la tesis es floja en analizar los efectos económicos que para las instituciones de asistencia privada del Distrito Federal tienen los contratos de mutuo objeto de litigio. De manera sucinta, la tesis sostiene la conclusión antes mencionada a partir de que, en consideración de los magistrados que integraron la mayoría de 17 ministros contra una magistrada que votó en contra, dicen, las IAPs habitual o periódicamente ofrecen y pactan un servicio sin que ello esté condicionado a que se realice un acto de comercio. Y, el segundo elemento, lo anterior, independientemente, dice la tesis, de que tales instituciones persigan o no un fin de lucro y realicen actos de asistencia social, pues tales circunstancias no constituyen un supuesto decepción al ámbito de aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. A efecto de analizar los alcances para el sistema de protección al consumidor que dicha jurisprudencia tiene, profundizaré en lo que a mi juicio es la correcta delimitación tanto de la noción de consumidor como la de proveedor y, consecuentemente, el efecto que ello tiene sobre la formación de la relación de consumo. Pues, como sabemos, la relación de consumo no puede existir si no están presentes las nociones subjetivas de consumidor y de proveedor. A manera de introducción, quisiera dejar sentado que la protección al consumidor como política de Estado tiene su origen en el reconocimiento público o político de que los mercados no funcionan siempre ni en automático de manera eficiente. Es decir, los operadores económicos, aunque no lo quieran, necesitan de la regulación del Estado para corregir las desviaciones que, a pesar de las ideas de los Chicago Boys, no se corrigen por sí solas. Al menos ese es el origen constitucional en México de la política de mercado que busca destruir, por un lado, los monopolios, las prácticas monopólicas, propiciar la libre concurrencia y, en suma, proteger a los consumidores. Otra tendencia del pensamiento jurídico, un tanto más conservadora o anticuada, justifica la existencia de la política de protección al consumidor a partir de un razonamiento de índole teleológico en el cual se busca equilibrar situaciones jurídicas que nacen desiguales debido a que sostienen que el consumidor es inferior, está subordinado al empresario y, por lo tanto, está indefenso. La protección al consumidor, desde mi personal apreciación, no es un asunto de justicia social, ya sea individual o colectiva, es un tema de eficiencia del mercado. En la medida que el sistema, integrado por normas, políticas, actuaciones de las autoridades, las conductas de los operadores económicos y de los consumidores, propicie que el mercado funcione adecuadamente para que existan bienes y servicios de mayor calidad y a precios más bajos se obtendrán mejores condiciones generales de vida. Es decir, no hay que confundir los medios con el fin. El resultado, evidentemente, de un buen sistema de protección al consumidor será que las relaciones de consumo sean, en términos filosóficos, más justas. En términos económicos, podemos decir que las condiciones de la calidad de vida de los consumidores sean mejores. Por ejemplo, si un empresario decide utilizar en sus contratos de adhesión cláusulas o abusivas para obligar a los consumidores a adquirir un bien o servicio adicional, el sistema debe rechazar este acto, no tanto porque el consumidor sea inferior, sino por las ineficiencias que para la economía produce esa práctica. Esto que estoy sosteniendo, me parece, encuentra un claro fundamento en el texto vigente del artículo 19 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el que expresamente se dice que la política de protección al consumidor constituye uno de los instrumentos sociales y económicos del Estado para favorecer y promover los intereses y derechos de los consumidores mediante la adopción de las medidas que procuren el mejor funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico del país. No desconozco la importancia ni la trascendencia que los derechos sustantivos de los consumidores tienen para el orden constitucional, social y democrático de derecho. Incluso el otorgamiento o reconocimiento, si se quiere, como un derecho humano de tercera o cuarta generación, de tercera generación, propiciará que el sistema económico funcione más adecuadamente. Pero bien, entremos en la materia. ¿Cómo define la ley las nociones de consumidor y proveedor? En primer término, el artículo 2 define lo que para efectos de dicha ley debe entenderse por consumidor. Hago énfasis en, para los efectos de esta ley, que es una fórmula que utilizan generalmente las leyes para constreñir, limitar, circunscribir el ámbito de actuación o de aplicación de los conceptos que la misma ley crea. Eso lo vamos a encontrar en diversas leyes. Pues bien, para efectos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el consumidor dice la ley que puede ser tanto una persona física o una persona moral. El precepto, en ningún lado excluye, por una primera parte, a las personas morales de derecho mercantil, a las personas morales de derecho civil, ni a las personas morales de derecho público, o a cualquier otra modalidad prevista en alguna otra ley que prevea la posibilidad de constituirse un ente moral. Por ello, en principio, todo ente jurídico podría ser considerado consumidor. Sin embargo, sí quedan excluidas, y quizá valdría la pena en esta parte hacer una reforma a la ley, las entidades de consumidores sin personalidad jurídica. En otra ocasión podré profundizar en relación con este tema. Otro segundo elemento de la definición de consumidor es que, para ser considerado consumidor, se necesita que la adquisición, la realización o el disfrute del bien, producto o servicio sea en carácter de destinatario final. Esta porción normativa es en la que se delimita el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. El concepto de destinatario final se circunscribe al de consumidor final. Este punto es el que ha sido menos entendido en general en la doctrina científica mexicana por parte tanto de la academia como de las autoridades administrativas y, sobre todo, en esta última sentencia jurisdiccional. Los bienes, productos o servicios pueden ser, por otro lado, públicos o privados. La ley no constriñe a que forzosamente las relaciones de consumo se limiten a bienes producidos y comercializados en el sector privado. Por otro lado, a partir de unas lamentabilísimas reformas que se gestaron en el año 2004 y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en febrero, el 4 de febrero del 2004, se incluyó dentro de la definición de consumidor al llamado consumidor intermedio. En otra ocasión, me analizaré por qué considero que esto es un retroceso. Ahora bien, considero que es todo un acierto que la Ley Federal de Protección al Consumidor restrinja la aplicabilidad de los derechos del consumidor a quienes tengan el carácter de destinatario final. Sin elementales bases de conocimiento económico los que trabajamos con las normas del consumidor o las normas de la competencia jamás vamos a ser capaces de entender cómo funcionan estos sistemas. Esta carencia es notoria en las opiniones, escritos y resoluciones de algunos de nuestros colegas por lo que creo que aquí cobra mucho sentido la ya famosa declaración del juez Brandeis que en 1916 sostuvo Es decir, un abogado que no tenga nociones o que haya estudiado economía puede ser considerado un enemigo público. No es técnicamente posible resolver asuntos relacionados con el consumidor si se obvia reconocer el origen económico de su regulación. Y es que el entendimiento del consumidor como destinatario final implica el reconocimiento de una situación económica que tiene que ver con el propósito de la adquisición del bien, producto y servicio que a su vez conlleva a un determinado destino del bien o servicio. El destino final o ser destinatario final se relaciona con el mercado. De esta forma es consumidor final si el bien se adquiere para ser extraído del mercado. Si el bien se adquiere para reintroducirlo de cualquier manera al mercado no habría consumidor final. La nota de ajenidad del mercado me parece que es esencial. Es por ello que conforme el artículo 2 fracción primera de la ley son consumidores los destinatarios finales que los adquieran, los realicen que el bien se adquiere para ser extraído del mercado.